Cuando uno se da cuenta, ¡ay Dios mío! Pasó el tiempo y no hice lo que tenía que hacer. Nick Cormeño, él tiene 37 años. Él está en este momento hospitalizado. Está en el hospital de Ate. Y Nick Cormeño ha pasado por una aventura que hoy día nos la va a contar. Nick, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Soy el Dr. Huerta. Bienvenido a Espacio Vital. En RPP Noticias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gusto de saludarte, Nick. Te veo allí en la pantalla. Estás con tu mascarilla. Estás con tu ropa de hospital. Estás semisentado en el hospital. Ya estás de alta, digamos, de UCI, ¿no? ¿Ya estás en la sala común, Nick? Sí, ya estoy en la sala de hospitalización. Ya salí de UCI, ya. Acabo de salir, ¿no? Hace cuatro días. Hace cuatro días que estuviste en la UCI. Y en los días que estuviste en la UCI, Nick, ¿estuviste consciente de lo que estaba pasando o te durmieron? No, no, doctor. Yo cuando ingreso, ingreso con un cuadro muy mal, muy bajo de saturación. Yo ingreso el 6 de diciembre al hospital de acá de Atevitarte, ¿no? El hospital de COVID de Atevitarte. Ingreso con un cuadro muy mal. Pero si no, toda esa parte no recuerdo porque he estado inconscientemente, ¿no? Estabas inconsciente dos semanas. O sea que tú ingresaste hace dos semanas exactamente, porque ingresaste el lunes 6, ayer ha sido el lunes 20. O sea, hace dos semanas. Nick, ¿a ti te ingresaron en el hospital? Probablemente te hicieron tus radiografías, tu tomografía, tu saturación, y dijeron de frente a UCI. Así es, doctor. Lo que pasa, yo sentí la presencia de la enfermedad 15 días antes, pero no lo tomé caso. No lo tomé por el tema de trabajo, lo dejé, lo dejé, pero cuando llega un domingo, me da una cierre de 40 grados, me voy a sacar mi prueba y salgo positivo. Al salgo positivo. Al salgo positivo. Para ese entonces ya era la semana 2, 3 de diciembre, ¿no? Y me voy, saco un programa frío también, y me ven que mis pulmones están complicados. Y, ¿no? Este, como todos creo que han hecho la receta de farmacia, la receta del vecino, ¿no? Del doctor, ¿no? De la vecina, ¿no? Pero lamentablemente, lamentablemente, uno no debe hacer eso. Exacto. Uno tiene que ir directo al hospital. Correcto, si ya te sentías mal, obviamente, Nick. Te sentías mal. Nick, y dime, tú eres taxista, obviamente, quizás te contagiaste en el taxi, en alguna, ya no hay, digamos, ya no hay manera de saberlo, quizás. Pero quiero hacerte una pregunta, Nick. Este, ¿tú no te habías vacunado o sí te habías vacunado? Eh, doctor, no me había vacunado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo tenía que vacunarme, tuve un accidente. Me muerde un perro, un Rockweiler, me muerde el brazo. A eso me tuvieron que estar 40 días con vacuna antirrábica y una antititánica. Y no me dijeron, señor, usted tiene que ir de aquí, de que la muerte del perro, la hemos puesto la vacuna antititánica y la vacuna antirrábica no se va a vacunar durante 40 días, tiene que esperar. O sea, septiembre, 15 de septiembre, para el paso de septiembre, llega noviembre, y en ese noviembre, que ya me tocaba para vacunarme, por motivo de trabajo, lo dejé. Y es mi negligencia. Sinceramente, es mi negligencia. Tu negligencia por motivo de trabajo. Bueno, el trabajo es tan importante, Nick. El motivo, el trabajo es tan importante. Si no trabajamos, no comemos, Nick. Yo creo que te damos la razón en eso. Pero hazme un favorcito, Nick. Por favor, espérame un segundito. Vamos a tomar una brevísima pausa y vamos a seguir conversando, Nick. No se va a interesar. Soy el doctor Lelma Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con un caballero, con un peruano, Nick Ormeño, joven muchacho de 37 años, taxista de ocupación, y nos está hablando, señor, señora, desde su cama de hospital en Ate, el hospital de Ate. Acaba de salir hace cuatro días de la unidad de cuidados intensivos por un COVID grave y severo. Él no recuerda nada de lo que pasó en la UCI porque, obviamente, estaba completamente dormido, anestesiado. Se infectó en algún lugar de su trabajo y porque no se vacunó. Simplemente no se vacunó. Primero porque lo mordió un perro, tuvo que vacunar contra la rabia y contra el tétanos, y ahí le dieron una mala indicación. ¿De dónde ha salido eso de que hay que esperar 40 días desde que lo vacunan contra el tétanos o la rabia para que se tenga que vacunar contra el COVID? A lo máximo, dos semanas es más que suficiente. 40 días es mucho tiempo. Ahí le dieron una mala indicación. Y después, y esto nos ha confesado, y esto nos pasa a todos, señor, señora, absolutamente a todos nos pasa que dejamos pasar las cosas, que lo voy a hacer sí, que lo voy a hacer. Y Nick tiene una razón poderosísima para no haberse vacunado, que si no trabaja en su taxi no come. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy hasta que cayó enfermo. Nick, ya estás bien. Te veo que estás bien. Tienes fuerza en tu voz. Te han salvado la vida. Sí, doctor. ¿Cómo reflexionas? Dame tu reflexión. Dale a nuestros oyentes tu reflexión sobre lo que ha pasado en esto de la vida. O sea, eso de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy día. ¿Qué es lo que tú piensas de eso, Nick? Doctor, en serio, con lo que he vivido, con la experiencia que he vivido, con la gente que he estado acá alrededor también, porque de parte, así como ha entrado mucha gente, y la gran mayoría que ha entrado sin vacunarse, el 80% ha entrado sin vacunarse, y se ha hospitalizado, ha entrejado emergencia, ha ido igual. Y hay gente, jóvenes, de 13 años, que en mi casa se murió, un joven, un niño prácticamente, en mi cara que no aguantó. Yo, sinceramente, no hay que conservar la vacuna. Si nos estás dando la oportunidad de la vacuna, de salvarnos, de productar, porque hay gente vacunada, pero no es interna. La gente, o sea, no llega a una cama UCI. La gente, tranquilamente, se hospitaliza, está 20 días, lo tiene, mantiene, y sale, regresa a su casa tranquilo. Pero no pasa en ese proceso que yo he pasado, que la mitad de la mente también, doy gracias a Dios, que he vuelto a nacer, he vuelto a vivir, porque es el 80% que realmente, que vive en un 20% o que fallece. Y doy gracias a Dios, que he vuelto a nacer. Y doy gracias a la hospital, que todo, que es el deputado de emergencia COVID, que la gente que no dure, que venga, que venga, que venga, que tenga fiebre, que venga a secarse, un chequeo, un análisis, ellos son expertos. ¿Y la atención para qué? A uno, la atención. Nick, la verdad que aprecio muchísimo tu palabra, porque nos llega al corazón, Nick. Y quiero decirte, tú, ¿cuál es tu visión de las vacunas? ¿Tú crees en las vacunas que son buenas o tú no crees que las vacunas son buenas? No, doctor, yo sí creo que las vacunas son buenas. O sea, que tú no te vacunaste por el tiempo. Por el tiempo, porque mi familia se ha vacunado a todos ellos. Todos se han vacunado, se han vuelto a enfermar, pero han tenido una enfermedad leve. Han pasado a una enfermedad leve. A cambio, yo no. Por la negligencia mía, mi negligencia, he podido perder hasta mi propia vida. Hasta mi propia vida. Sinceramente, sinceramente, doy gracias a Dios que, como lo digo, he vuelto a nacer. He vuelto a vivir. Nick, todavía te escucho agitado. Tú la has pasado bien fastidiosa, Nick, ¿ah? 80% de tu pulmón es comprometido. Porque se te nota, se te nota bien. Ya tu voz tiene fuerza. Pero te cansas, Nick. Sí, todavía un poquito. Yo tengo la mascarilla. Con la mascarilla también, claro. Claro, claro, claro. También, aunque sé con la mascarilla y esto, pero... Pero más que todo es por la intubación que tuve. La intubación te ha cambiado tu voz también, claro. Claro, demasiado. No puedo hablar tanto. Es por la intubación que tuve. En el hospital te han tratado bien, ¿ah? En el hospital de acá, de COVID, de Atevitarte, muy excelente. Desde que tú entras, te tratan de la mejor manera. Yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho. Que la gente no tenga duda. El de mi acá... Nick, ¿alguien del personal o alguien de por ahí te dijo, para que no te vacuna? Pues ya ves, te lo mereces. ¿Alguien te recriminó? No. No. Al contrario. Esto es una lección de vida. Para que aprendas a hacer las cosas en el momento que tienes que hacer. Y acá, todos, sinceramente, todos, tienen también una parte familiar que ha fallecido. Y saben cómo es eso. Correcto. Es el amor de Cristo. Correcto. Nick, tú tienes una hijita de siete añitos. ¿Cómo se llama tu niñita? Ella es mi hijita, es todo. Es a Arlés Nayeli. Arlés. A ver, háblale a Arlés. Ella te está escuchando. ¿Qué le dices a tu hijita, Arlés? Dale un mensaje a ella de su papá. Mi amor. Hasta la vida. Ya vamos a estar juntos. Con todo, vamos a estar después de esto que me ha sucedido. Quiero decirle a todos los peruanos que se vacunen. Que no dejen pasar el momento. Que se vacunen. Ahora hay campañas. Hay campañas en el mercado. Hay campañas en las postas. Hay campañas en eso. Y yo ya fui a la campaña. Y no es por detenerme. Me ocurre en chavos. Mira. Gracias, Dios. A tus amigos. Correcto. A tus amigos, los taxistas. A tus colegas de taxi. Que de repente están escuchando. Y como tú mismo dices. Pasan por las campañas y no paran. Deberían parar un ratito. Que de repente 20, 30, una hora de tiempo. No lo va a hacer ni más pobres. Ni más ricos. Pero van a salvar su vida con la vacuna, Nick. Pero van a salvar así. A 10 colegas de taxi. Vacúnense. No esperen en último momento. No esperen llegar a como he llegado yo a UCI. Muy bien. Pónganse vacunen. Nick, te dejo descansar, Nick. Te dejo descansar. Y te agradezco muchísimo que hayas estado en el espacio vital. Sobre todo, el mensaje de alguien como tú. Que acaba de salir de la UCI. Ojalá que le llegue la conciencia de las personas que por una u otra razón. Todavía no se han vacunado. Nick, un abrazo a la distancia. Te vas a mejorar. Que tengas una linda noche de Navidad. Abraza y dale un beso a tu hijita. ¿Ok? Ok, doctor. Muchas gracias también. Es muy, como digo, hablar con usted siempre como taxista. El reto está escuchando todo el día. Y hoy en día es un placer hablar con usted también, doctor. Muy agradecido, Nick. Muchas gracias. Sigue recuperándote y vas a estar ya mucho mejor en la casa. Gracias, Nick. Pues ahí está, señor, señora. Mire, es que hay que ponerse en los zapatos de otras personas, ¿no? Él no es un antivacuna. Los antivacunas son una minoría. Los antivacunas son fastidiosos. Son como moscas que dan vueltas. Son una minoría. La mayor parte de las personas no se ha vacunado. Como Nick, porque no tiene el tiempo, que mañana lo voy a hacer. O que de repente dice, ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuando se dan cuenta, están en la unidad de cuidados intensivos entubados. Intubados. Por favor, señora, señor, ¿no ha recibido usted ninguna vacuna? Por favor, inicie su vacunación. Señora, señor, usted ya recibió sus dos dosis de vacuna de cualquiera de ellas. Por favor, vaya por su dosis de refuerzo. Hace un momento, el presidente Biden aquí en Estados Unidos ha dado un mensaje a la nación y me dio una sana envidia. Lo que él dijo es que el 62%, 6-2, 62% de las personas mayores de 65 años en este país ya recibieron su dosis de refuerzo. 62. Ayer hablé con el ministro de salud, si usted escuchó, en el Perú, solo 33% de los mayores de 65 años ha recibido su refuerzo, cuando ya deben recibirla. ¿Qué espera? ¿Qué espera, señor? ¿Qué espera, señora? ¿Enfermar? ¿Llegar a UCI? ¿Patalear? Vaya, vacune, reciba su dosis de refuerzo. Omicron no es un juego. Si usted está vacunado con su dosis de refuerzo, va a tener muchísima mayor posibilidad de pasar este temporal, este tsunami de Omicron.